puede llegar al real madrid está fichado y todo ahí está enric maravilloso está fichado pero no puede llegar o cuál sería el mejor el señor bellingham que en este momento está en el nápoli o el señor enzo fernández que vamos a darle la oportunidad en el real madrid dejemos lo que pase a un gran club eran los últimos minutos que jugaba el gato con su camiseta como pueden ver en honor a todo lo que hizo por el club de san siro vamos al santiago bernabéu para reconstruir al real madrid chicos y de esta forma crear el mejor y más realista proyecto deportivo para el cual tendremos un máximo de cinco temporadas se han preguntado cómo es será este madrid actual pero en cinco años pues yo me he hecho esa pregunta y eso es lo que vamos a intentar hacer corresponder en este episodio jugaremos las cinco temporadas sí o sí ganemos o no pero pues obviamente la idea es posicionarnos en lo más alto de la tabla y hacer una buena presentación en competiciones europeas sí o sí jugaremos esas cinco temporadas al final haremos un resumen para verlo conseguido y también tengan en cuenta que todas y cada una de las finales a las cuales lleguemos las vamos a jugar así que sin más poderosísimo like vamos a darle inicio a este episodio muchachos hace mucho que no hacía un reconstruyendo el último hueco en el milán pero bueno hemos regresado a esa miniserie vamos a ver la plantilla del madrid ahí no nos demoraremos mucho porque la conocemos de sobra vamos a ver es más bien que jugadores podrían llegar porque esto tiene que tratar de ser lo más realista posible nos vamos a fijar o nos vamos a basar mucho en los rumores actuales y como dije los fichajes que ya ha hecho el madrid para darle todo el realismo necesario a esto es iniciar sin fichaje vamos a iniciar tal cual con la plantilla que el real madrid tiene nos iremos más bien a más o menos a diciembre que fue en el momento en el que ficharon su primero su único fichaje que han hecho en esta temporada básicamente es el de entre cuadro que tenemos ahora mismo en pantalla el cual pues como pasó en la vida real lo vamos a fichar más o menos para diciembre por ahí en eso lo fichamos lo vamos a utilizar únicamente hasta el 2024 creo que esa es la única forma o es la forma correcta de hacer esto más realista no yo creo que los fichajes grandes vendrían más o menos en la temporada 23 24 que al menos en este momento estamos llegando a mediados de enero y no ha habido ningún movimiento para el equipo merengue excepto el fichaje de hendrick no entonces vamos a hacerlo de esa manera ahí está entre muchachos vamos a continuar y vamos a diciembre para ver si karim nos regala un balón de oro porque hay que tenerlo en cuenta como dije chicos tenemos o vamos a jugar todas y cada una de las finales que tengamos y ya saben que este madrid inicia con la final de la supercopa de europa final que no debería ser tan complicada pero que nos daría bastantes sorpresas ojo con esta recuperación de rudiger ascencio por su banda derecha hace o intenta hacer una pared con karim benzema al final decide hacerla con vinicius vinicius nuevamente ascencio asistencia y un gol hermoso tal vez el mejor gol de esta noche minuto 18 ya teníamos este gran gol vinicius haciendo una maravilla una genialidad de estas que nos tiene acostumbrados el brasileño muchachos muy buena jugada buena la recuperación de rudiger muy bien lo que hace ascencio en trasladar la pelota hasta arriba campo contrario y la definición magnífica de vinicius jr minuto 31 lo intentaba el madrid tenía ocasiones estaba teniendo control de balón pero se lastimaba el pajarito valverde y esto obligaba su salida y en la entrada del rancho amel y el francés que tiene mucho futuro en este madrid minuto 34 buena jugada por parte del leverkusen que aquí en un error un pequeño error defensivo permito le permitimos empatar esta final muchachos se llena de esperanzas el equipo alemán los madridistas se frustran un poco los madridistas perdón porque esto fue un error grave en la primera gigantesco cultura pero ya para el rebote le fue imposible de esta manera terminaríamos el partido con un amplio porcentaje o más o menos una posición pareja entre los dos equipos el mejor puntuado vinicius estaba teniendo una muy buena noche está jugando bastante bien el chico brasileño iniciamos de esta manera el segundo tiempo minuto 58 lo intentaba el madrid desde todas las partes desde todas partes disparaba teníamos aquí un cambio salía justamente lukita modric y entraba el señor camavinga atentos porque el madrid estaba sufriendo en este momento un momento de desesperación de como no sé como que es increíble ver que estaba teniendo una noche difícil con este leverkusen que sobre el papel se veía bastante fácil el enjasar al terreno de juego sale vinicius esto le daría piernas frescas al partido y la intención clara era seguir intentando el madrid seguía se salvaba el leverkusen y como dije el madrid estaba pasando un momento de desesperación que tal vez más adelante le daría frutos ojo con esta jugada chicos minuto 104 porque los 90 iniciales no fueron suficientes el en jazar asiste magnífico mendy definición perfecta pero me quedo con la asistencia muchachos esto le daba momentáneamente la copa al madrid en el minuto 105 aproximadamente era un gol fatídico pero que lleva de felicidad a la casa blanca porque pues ya saben que un gol en estos minutos es vital es importantísimo miren cómo se va a ir en hacer que había entrado por vinicius asiste sin ningún tipo de egoísmo a el francés mendí el lateral izquierdo gigantesco del real madrid quien completa la la opción pues la jugada con un hermoso gol muchachos con la portería completamente sola vamos al minuto 111 el madrid seguía atacando seguía teniendo una noche maravillosa y aquí el gato benzema nos regalaría su aporte personal para esta copa para esta noche y con esto sellaríamos el tres por uno definitivo un tres por uno bastante complicado un tres por uno que no fue nada fácil chicos pero que al final nos permite llevarnos la supercopa de europa chicos así de esta manera terminaría el partido gran gran partido del real madrid un poco apretado al principio pero que poco a poco fue desenlazándose de manera positiva para la casa blanca chicos continuemos karim benzema nos regala un balón de oro perfecto creo que hacer un episodio con el madrid o el barcelona y no tener en cuenta los clásicos no tiene mucho sentido tenemos el primer clásico de la temporada que no lo llevamos tres por uno fantástico estamos en diciembre de 2022 muchachos que es más o menos por ahí donde ficharon a hendrick voy a fichar lo pero no voy a tener en cuenta en sus valores reales no fueron como 35 25 en variable en variables perdón 12 en impuestos bueno en fin más o menos por ahí fue la cosa pero pues aquí como pueden ver tiene un valor de 2 millones recuerden que este chico tiene bueno puede llegar al real madrid está fichado y todo ahí está hendrick maravilloso está fichado pero no puede llegar o no puede jugar hasta los 18 hasta 2024 creo que es la cosa aquí lo vamos a dar su contrato de promesa perfecto cinco años creo que eso firmó con el madrid no estoy muy seguro cuatro desestimar cláusula se la pondremos una vez llegue déjenme ver déjenme ver eso todavía no 6 500 perfecto lo vamos a enviar a préstamo y entrará o llegará a nuestro club o lo tendremos en cuenta hasta 2024 hasta junio de 2024 muy bien veamos qué pasa supercopa de españa y tenemos gran final pedazo de final hay que jugarla final y clásico del mundo qué más le podíamos pedir a este episodio muchachos gran partido real madrid barcelona finalísima minuto cinco ya empezaba el madrid a atacar aquí pega unos el poste nos niega la oportunidad de anotar pero seguía intentándolo el madrid modric vinicius mira cómo llega el gato y el gato si define de manera magistral como siempre lo suele hacer el francés una gran definición el poste en esta ocasión le dio la ventaja al madrid y le dijo no al barcelona chicos balón adentro miremos la repetición un poco más de cerca miren buena definición de pierna izquierda y maravilloso el balón como se va adentro chicos esto ya saben que estos goles son gloriosos cuando estamos en clásico del mundo muchachos ahí está madrid de minuto 18 lo intentaba la verdad que el real madrid estaba teniendo una noche es maravillosa carleto ancelotti muy nervioso pero sus muchachos lo estaban haciendo bastante bien lo intentaban una y otra y lo que estaban logrando hasta el momento era convertir a terstegen en figura iba y venía seguían los intentos por parte del madrid y nuevamente el portero alemán haciendo de las suyas aquí una amarilla para vinicius una entrada sucia que había hecho un poco más antes pero el madrid no se dejaba acomplejar por esto y vinicio nos regalaba jugadas hermosas como esta que acaban de ver chicos así terminaríamos este primer tiempo 1 por 0 a favor de la casa blanca posesión para el real madrid y el mejor puntuado karim benzema que como de costumbre nos regalaba una gran noche en partidos importantes como este ojo con este despliegue de velocidad por parte de álava asiste a mendí y no entiendo cómo logra meter ese balón sin tener ángulo chicos era que el portero terstegen con todo su profesionalismo lo estaba dejando sin ángulo pero de manera increíble el francés logra meter el balón adentro y marcaría el 2 por 0 que ponía o le daba mucha más tranquilidad al madrid justo en este instante del partido ya estábamos en el segundo tiempo miren la definición de pierna izquierda brutal y el portero totalmente vencido muchachos minuto 87 seguía intentándolo en madrid miren aquí lo que se inventa rodrigo que intenta definir de una manera extraña pero no puede y camavinga al rebote y al final terstegen evita que la verdad fue que terstegen tuvo una noche fantástica el barcelona estuvo muy flojo durante toda la noche el control lo tuvo en madrid de esta manera terminaríamos minuto 90 campeones de copa chicos felices los muchachos de la casa blanca celebraban pero nosotros teníamos trabajo por hacer así que hay que continuar tenemos cuartos de final pero este es un clásico no este simplemente se simula este no no lo vamos a jugar pero es un clásico y hay que tenerlo en cuenta vamos de visita al canal esto es por copa de españa y caemos esto significa que nos eliminan de la copa segundo clásico por liga muchachos estamos en el santiago veamos qué pasa este sería el tercer clásico en general o el cuarto bueno el cuarto que es fantástico nos sacamos adelante finalísima de champions la verdad es que en este episodio vamos a jugar bastantes bastantes finales así que prepárense porque se viene mucho fútbol esta final sería contra los chicos de guardiola que tendrían una gran noche minuto 12 y llega ese primer gol que te preguntas porque cómo fue posible que entrar a ese balón ahí para mí fue culpa total obviamente de defensa pero más un poco de culpa para el portero porque es que veamos la repetición chicos no sé cómo el señor bernardo silva logra meter este balón allá miren la asistencia mal defendido por parte nuestra y mira increíble gol totalmente de courtois esto ponía uno por cero a los chicos de guardiola como campeones así terminaría este primer tiempo la posesión era de ellos estaban teniendo una gran noche y para ser completamente honestos chicos el madrid estaba teniendo una noche asquerosa rodrigo por ascencio no estábamos teniendo buena buena participación en este partido muy poquitas ocasiones aquí como pueden ver intentándolo cariño entiendo cómo no entra ese balón también se lo preguntaba el señor ancelotti y vean una vez más no entiendo cómo lo logra entrar ese balón hubiera podido ser el empate la verdad es que no había mucho fútbol en estos momentos del partido pero el citizen seguía teniendo bien esta gran asistencia como lo ve llegar y miren la definición limpia que tiene kevin de brine esto afirmaba o nos confirmaba que los chicos de manchester se llevarían el partido se llevarían la copa celebraban felices no habrían muchas ocasiones un poco embolatado por ahí como pudieron ver a erling haaland que por fortuna no estuvo sintonizado con el partido y si no probablemente nos hubiera hecho un uno o dos goles ahí es también la definición muy bonita una forma pésima de defender por parte del madrid aquí courtois tuvo ocasión de sacarlo pero no lo hizo chicos así terminaría este partido como dije el madrid estaba muy flojo iba a tener una ocasión más aquí que no entiendo cómo logra salvar ederson increíble ocasión para rodrigo esto tal vez sería lo último que haría el madrid en este partido y la copa se la llevarían los chicos de guardiola muchachos continuemos de esta forma terminamos esta primera temporada y la sacamos adelante con 90 puntos le echamos 10 al atlético de madrid y 12 al barcelona creo que está bastante bien pero copa de españa y supercopa de europa con eso finalizamos lo que serían los títulos de esta temporada tenemos de pichichi a benzema como pueden ver si el mejor asistente fue cross tuvimos una muy buena actuación no olviden que también benzema nos regaló balón de oro benzema también fue el goleador de la champions que temporada el que tuvo benzema desarrollo de nuestros muchachos chicos benzema el mejor puntuado con el 45 tantos en esta temporada la verdad es que la temporada de benzema fue fantástica aunque todos nuestros muchachos se estaban desarrollando de una manera orgánica de una manera interesante este es un repaso rápido a lo que son las estadísticas ahí si quieren ver una en específico pues simplemente el pausa en el vídeo pero yo lo hice de esta manera para avanzar para no consumir tanto tiempo en esto aunque sé que es bastante importante lo tenemos muy en cuenta en el canal pero puedes hacerlo un poco más dinámico para avanzar porque hay mucho trabajo por hacer hay muchas cosas por hacer recuerden que son cinco temporadas y lo que no tenemos es mucho tiempo así que hay que tratar de optimizarlo de la mejor manera chicos ahí estaban nuestro entre y que no había tenido crecimiento en esta temporada pero pues que era o de cara al futuro es de los mejores delanteros que tiene en mente el real madrid y nosotros también lo íbamos a tener muy muy presente recuerden que ya se venían los fichajes y era algo que teníamos que hacer sí o sí para la próxima temporada continuemos nos quedan 15 días para rematar esta primera temporada más o menos 18 días bueno en fin quedan muy pocos tenemos el presupuesto déjenme ver aquí que tenemos de presupuesto aquí perfecto 242 millones y vamos directamente a ver tal vez lo más emocionante de esta primera temporada los posibles fichajes las posibles salidas en la próxima o más bien las posibles llegadas las salidas las veremos en la próxima temporada pero en esta me gustaría verlas porque nos podrían salir un poco más económicas una de las más sonadas de las que podría sí o sí llegar sería la del señor jude bellingham que en este momento tiene un valor de 181 pero dicen que piden 127 millones 100 millones podríamos estar dando por este señor pero tenemos la controversia chicos entre bueno con enzo fernández que en este momento 11 de enero que estoy haciendo este vídeo de 2023 aún no ha llegado al chelsea se dice que es su próximo destino pero aún no ha llegado así que aún lo podríamos fichar si así lo quisiéramos tiene un valor más bajo de 46.5 millones dicen que por ahí 56 hay que ofrecer porque ellos piden 71 chicos entonces es una muy buena pregunta ustedes aquí en ficharían cuál sería el mejor el señor bellingham que en este momento está en el nápoli o el señor enzo fernández que todavía está en el benfica tiene su rostro recreado lo bueno lo busqué lo hice para este episodio porque este episodio es bastante especial para mí ya que soy madridista bien chicos tenemos otra opción interesante que es el señor musea la jamal musea la hoja mal musea la no sé cómo se pronunciará la cuestión es que este chico es más medio centro ofensivos como más de gol y ese tipo de cosas y el recambio que estamos buscando precisamente es el la salida inminente de luka modric no este señor también nos podría lo podríamos convertir a mc tiene un valor de 129 millones más alto ya tiene 85 de media dicen por ahí 103 su valor comercial es de 83 millones chicos un potencial bastante alto ya saben que son los jugadores con más potencial del juego no sé qué hacer vamos a echarle una ojeada por aquí también tenemos al quimara es un poco más económico 78 millones aproximadamente podríamos dar pero su edad digamos que no está mal pero pues hombre deberíamos apuntarle algo más un ex cantera no creo que es canterano del miguel del real madrid pero pues no estoy muy convencido de ello tenemos también al señor alejandro garnacho con su rostro recreado pero de cara al futuro creo que está fantástico que está haciendo las cosas le está yendo bastante bien en el united no sé si lo dejen salir en la vida real pero aquí me encantaría tenerlo para que en un par de temporadas más le ayudará de manera constante a vinicius creo que sería una buena opción josko bardion sería la parte defensiva que reforzaría teniendo en cuenta que álava ya está un poco entrado en edad y creo que este señor sería fantástico que lo pretenden también en el chelsea de hecho no sé si ya lo ficharon pero bueno en fin me encanta davis y eteo no los veo mucho en este club davis de pronto me gustaría de cara al futuro para suplir a el señor mendy pero pues no sé no sé no sé qué tan viable sea esa opción este señor si la verdad lo puse por hacer relleno en el vídeo locatelli también creo que es una gran opción para el mediocampo pero me quedo con los tres anteriores rafael leado también podría ser una buena opción pero tendríamos que sacar al señor inicios y vinicios es insacable al menos en las próximas cinco temporadas este señor también para el mediocampo pero su edad no me convence del todo bucayo saca lo siento muy cómodo en el arsenal hay otros clubes interesados pero también se dice que el madrid podría interesarse en este chico pero esa posición creo que la tenemos bien con el rodrigo ego es no esta sería una muy buena opción para como lateral izquierdo pero bueno ya lo veremos más adelante este señor muy coco también dicen por ahí que no pide demasiado sueldo en el borussia pues no sé si traer los chicos porque tengo otra opción por aquí un poco más económica no este señor es más caro bastante pero debe estar más desarrollado aunque está un poquito más viejo sería la bueno el recambio para la próxima temporada ya que no tenemos delantero centro para el señor karim benzema hay que buscarle alguien que le colabore porque recuerden que el señor hendrick llega hasta el 2024 así que yo voy a intentar yo creo que me voy a ir inicialmente con bellingham a ver si lo podemos traer por los 100 millones porque es el más cercano al real madrid muy bien ya se han hecho los fichajes vamos a iniciar la siguiente temporada viéndolos a ellos veamos qué fue lo que se compró sí señores ahí tenemos el señor bellingham primer fichaje cerrado llega ya para esta temporada esperemos que haya sido la mejor opción recuerden que teníamos dos o tres opciones más pero yo creo que este señor tenía que ser sí o sí tiene que llegar al madrid o al menos eso eso espera toda la hinchada madridista es el recambio supongo porque tienes camiseta vamos con la camiseta por dios que pasó ahí en fin otra llegada gigantesca es la del señor josko barriol el croata que llega por 67 millones lo cual al parecer fue una gran gran negociación excelente oferta un central de cara al futuro que nos vendrá muy pero muy bien chicos creo que vamos a darle otros dos años de préstamo abraham porque todavía tenemos a luca y no queremos salir de él dicen que madrid se va a interesar harto en este muchacho le va a dar oportunidad pero pues por eso no lo vendo no dejemos el otro tiempo también la salida de marco ascencio bueno en la vida real dicen que es muy posible que vaya al milán que vaya a italia no se podría también ir al arsenal en mi caso lo he dejado ir y porque creo que no tiene no tiene aquí como cabida digámoslo de esa manera si ha ido al chelsea creo que es un buen club para el 48.9 casi sin casi 49 millones la negociación creo que estuvo buena sí claro que sí ese es uno de los cambios que vamos a hacer nacho fernández también le dice adiós al madrid no tiene los suficientes minutos la llegada de josko bardion lo saca automáticamente del equipo muchachos se ha ido al atalanta 10 y casi 20 millones que es un buen club para él bueno no no estuvo tan bueno la venta pero bueno no importa vamos a continuar otra salida inminente un jugador que no quiere seguir en el madrid un jugador que pues ojalá no se haya quemado ya pero es alguien que no debe estar más con nosotros sale del real madrid el señor evin hasard creo que bueno tal vez algunos no les guste pero otros tal vez si se va al leipzig 27.7 millones una negociación bastante floja digámoslo de esa manera pero pues igual wow no creí que era más floja pero bueno igual no podemos hacer más adiós edén muchas gracias por todo lo que le diste al al final me he decidido por el señor moococo chicos porque bueno teníamos el otro alemán creo que es que suena bastante tiene 79 media pero es que se subía bastante el costo a 23 24 millones creo que era y creo que pues por potencial y en la vida real este muchacho tiene más opciones más futuro digámoslo de esta forma en el juego evidentemente es brutal desde los jugadores con más potencial y en la vida real como dije también es una gran opción tiene un futuro maravilloso este alemán chicos él va a llegar justo bueno viene el valladolid 16.1 millones iba a llegar a colaborar le de manera permanente al menos en dos temporadas más a nuestro karim benzema inclusive podría llegar a ser el recambio este chico que es la sensación en este momento en el manchester united no sé si lo dejen ir pero al menos en este proyecto yo lo quiero tener de cara a unos buenos años de cara a unos cinco o seis años podría llegar a ser fantástico este muchacho no vamos a darle la oportunidad en el real madrid dejemos lo que pase a un gran club como dije está haciendo las cosas bien y no creo que el manchester ahora mismo lo deje salir pero es posible es posible el real madrid es siempre una oferta y rechazar vamos a continuar y rematamos este mercado de fichajes creo que no van a ser más las compras con este señor porque creo que no es más chicos iba a ir por alfonso davis o teo pero alfonso davis está supremamente costoso y le voy a poner toda mi fe a este español canterano creo que es el del madrid tiene un potencial interesante de 82 a 84 aproximadamente yo creo que de cara al futuro podría ser una buena opción para reemplazar o para que le colabore al señor mendí ahí está en qué tal estuvo la negociación no estoy muy seguro miguel gutiérrez hablo cambiamos pues pues la cosa así lo cambiamos cambiamos a mariano más tres millones o sea salió como en unos ocho aproximadamente así que estuvo perfecto muchachos así ha quedado este madrid para las próximas cuatro temporadas la plantilla normal de aquí rodrigo como titular valverde evidentemente chua meni y cross en la defensa militado rudiger carvajal y mente por otro lado en la de la suplencia vamos a tener a muy poco partió camavinga lucas vázquez jude bellingham que muy seguramente va a reemplazar a cross ahí vamos este señor también va al banquillo y alaba porque bajo una unidad o bueno está por encima una unidad militar garnacho en las reservas el señor rainier lumin y gutiérrez ese es nuestro madrid arrancado esta temporada 2023 estamos en octubre y tenemos el primer clásico del mundo muchachos en cual vamos a jugar de esta manera creo que voy a poner a jugar a el señor bellingham para este súper clásico en reemplazo de el señor tony cross veamos cómo va la cosa dos por uno lo sacamos adelante en el santiago bernabéu tenemos dos nominados al balón de oro tenemos dos invitados a la gara del balón de oro vaya interesante dato este y es que karim se lleva el segundo balón y no lo trae el real madrid perfecto quiero que le presten atención a este fichaje un fichaje que no estaba en el bueno en los planes de este episodio yo creo que tampoco obviamente están los planes del madrid pero se me coló gracias a que me lo ofrecieron a cambio de marvir e inicialmente no le presté mucha atención pero después me quedé pensando lo busqué lo analicé y hombre es un jugadorazo que en unos cuatro o en unas dos o tres temporadas podría llegar a ser muy importante para cualquier equipo en el modo carrera chicos este señor es un sueco ahora mismo tiene 16 de 18 años inicia con 16 ojo con el dato se llama run y bar gol porque no se pronuncia su apellido tiene como pueden ver ahora mismo una calificación de 71 miren que han crecido ha crecido 6 unidades porque inicia en 65 y su potencial está de 86 a 88 es un extremo derecho creo que es a tener muy en cuenta sus números son interesantes mírenlo aquí un poco más de cerca tiene buena agilidad balance sprint creo que está fantástico así que vamos a comprarlo como dije este no estaba invitado este episodio pero de cara al futuro como estamos pensando en cinco años creo que va o viene bastante bien lo que podría ser incluso mejor que el señor reinier semifinales de supercopa de españa ya no tendríamos clásico pero esperemos no señor lo perdimos y quedamos eliminados de la supercopa le quedan apenas seis meses a este señor se lo voy a renovar por dos años lo está aceptando estaríamos dispuestos perfecto karim renueva por dos años más con nosotros eso quiere decir que tal vez se retire en el real madrid tony cross también aquí como lo pueden ver renovándolo por dos años bajando la masa salarial un poco 250 mil euros y aceptado lo renovamos por dos años significa que tal vez termine con nosotros aunque tony cross me gustaría venderlo bueno no se sabe ni siquiera él sabe si va a terminar en el real madrid copa de españa tenemos octavos octavos vamos de visita esto significa un clásico y lo ganamos en el cap now perfecto antes de continuar mostrarles que reinier ha sido vendido al jugador de 22 años con 75 de media ha sido vendido al getafe por 17.7 millones prefiero quedarme con el sueco y esperar que nos dé la sorpresa en tres temporadas más tenemos final de copa de españa contra el español chicos y como pueden ver voy a intentar sacarla adelante única y exclusivamente con la suplencia y como pueden ver garnacho moukoko y este señor digámosle running en el medio tenemos a modric que no ha tenido tantos minutos esta temporada camavinga que suplente y bellingham que será titular la próxima alaba también es suplente barrio también es suplente y este señor evidentemente también gutiérrez el recién llegado lunín y en la pesada la dejamos por aquí sí señor así vamos a enfrentar el partido vamos allá veamos qué sucede finalísima en el santiago bernabéu esto se ve fantástico muchachos la hinchada blanca también la hinchada del español atenta lo que puede pasar con lo que pueda pasar con este partido partido que iniciaba de esta forma muchachos minuto 4 buen despegue de garnacho asistencia para moukoko y miren lo que se inventa el alemán chico se va evade y deja en el camino prácticamente tres defensas y el portero lo deja viendo un chispero como decimos en colombia chicos qué buen gol qué habilidad qué calidad la que está mostrando este chico la verdad es que pienso que lo va a ser muy bien de cara al futuro y celebra con sus compañeros recuerden que estamos jugando con la suplencia y miren el pedazo de jugada que se inventan alemán qué maravilla qué buena definición dejó a todo el mundo en el camino miren esto fantástico la pelota no entiendo por qué cesa muchachos continuamos en el partido minuto 29 una vez más el alemán moukoko aquí asiste al señor runy que define de pierna izquierda no entiendo cómo lo hace la cuestión es que el valor va adentro y esto pondría las cosas 2 por 0 a favor del real madrid claramente no es una final que debería ser tan compleja pero recuerden que estamos jugando con la suplencia y hombre esto significa algo bueno significa que tenemos un equipo potencialmente bueno de cara a el futuro chicos miren qué buena definición y excelente gol muchachos minutos 60 este despeje ojo con este despeje recuperación magnífica aquí garnacho y el pedazo de asistencia o el pedazo de gol no sé lo que ustedes quieran escojan ustedes se quedan con el gol o se quedan con la asistencia yo por mi parte me quedo con las dos que jugadón el que se hace aquí el real madrid un mal despeje por parte del portero recuperación de bellingham garnacho miren lo que se inventa y es increíble lo que hace la calidad que tiene más bien el señor rodrigo que recién había ingresado al terreno de juego chicos llevaba pocos minutos había entrado y hacía muy poco al partido 3 por 0 se llamamos la victoria de este madrid que lo estaba haciendo bastante bien pero en el minuto 83 vendría el descuento por parte del español 3 por 1 último gol de este partido básicamente terminaría 3 por 1 por ahí tenemos un cambio pero bueno las cosas ya estaban a favor del madrid no tendría muchas más opciones el equipo español fantástica presentación de la casa blanca como dije tal vez esta final no debería ser tan compleja pero hombre fue una final la sacamos adelante 3 por 1 fantástico el español daba su mejor esfuerzo pero no era suficiente chicos de esta forma terminaríamos esta gran final como dije 3 a 1 buenos goles me quedo con el último definitivamente aunque el primero también fue un gran gol ambos fueron muy bonitos pero me quedo tal vez con el tercer gol maravillosa asistencia maravilloso debemos continuar porque la casa blanca está gigantesca segundo clásico por liga vamos de visita el camp now podríamos sacarlo adelante no lo empatamos las cosas en la liga no fueron del todo bien se le ha llevado el barcelona con 89 puntos nos echó 7 por encima copa de españa ya sabíamos y la presentación en champions no fue la mejor en octavos caímos ante el leyes el pichichi para esta temporada fue el señor duro del valencia el segundo lugar para lewandowski muniain torres y joselu en los cinco primeros lugares el real madrid quedó abajo con benzema en el octavo lugar en las asistencias cross ocupó el cuarto lugar y el mejor portero de la temporada fue el señor ter stegg veamos el desarrollo de nuestros muchachos vamos a hacerlo en cámara rápida veamos ahí poco a poco cómo se han ido desenvolviendo cómo se han ido desarrollando estos muchachos de manera orgánica algunos con buen crecimiento algo otros con no tanto pero ahí vamos ahí vamos dándoles mil los minutos necesarios a cada uno teniendo muy en cuenta a los jóvenes promesas por ahí también prestando a los jugadores que no estamos usando pero que los tenemos en cuenta para el futuro de este madrid algunos muy seguramente servirán otros tal vez no tanto ya veremos vamos a la tercera temporada en donde yo creo que ya deberíamos tener obtener más títulos porque ya tenemos todo cuadrado toda la plantilla hendrik llega para la próxima entonces no sé qué vamos a hacer con karim en fin esto está complicada la cosa chicos dani ceballos para esta temporada o en este proyecto la verdad no tiene mucho futuro con nosotros lo hemos vendido creo que lo mejor es que se vaya a la fiorentina creo que es un buen club 25.7 millones creo que fue una buena negociación déjenme ver creo que no fue tan buena pero en fin no va a tener minutos entonces para que dejarlo acá un jugador a dos temporadas fantásticas con el señor lucas pero creo que es mejor que se vaya creo que ya no tiene 33 años vinicius tobías viene por ahí en camino se está desarrollando bastante bien además por ahí también tenemos a audio sola que tampoco cuenta mucho para ancelotti pero yo creo que vamos a darle oportunidad esta temporada mientras crece más nuestro vinicius tobías está terminando el mercado de fichajes solo resta una hora para que cierre y en felipe debería ya estar con nosotros pero creo que voy a dejarlo que complete sus dos años de préstamo en este club porque está creciendo de forma interesante de manera que cuando llegue bueno la vida real tiene que llegar justo en junio de 2024 aquí todo ya estamos en agosto justo cuando llegue va a tener todos los minutos necesarios para convertirse en lo que se espera que va a ser el mejor del mundo solo tenemos a vinicius como nominado al balón de oro se lo traerá bueno la competencia está difícil con jalan de por medio es complicado pero hay que seguir trabajando creo que este es el primer clásico de esta temporada lo jugamos en el cap no veamos lo sacamos adelante perfecto ya se ha incorporado en drink felipe vamos a dejar ese 16 vicius tobías que todavía no está incorporado pero bueno en fin ahí está llega porque se termina su préstamo en el norwich una buena un buen paso por el fútbol inglés creo que voy a dejarlo despegar con este partido a ver qué tal va en drink ahí está felipe puse ese nombre y veamos si quizás nos regala un golecito no nunca sabe bueno no vinicius no es difícil es difícil que anote llegando vinnie júnior se va con doblete pero bueno ha despegado nuestro en drink vaya tenemos una final vamos a intentar sacarla adelante supercopa de españa perfecto finalísima interesante que el minuto 17 nos iba a regalar esta gran combinación de pases y una definición perfecta por parte de rodrigo chicos primer gol del partido uno por cero muy tempranito minuto 18 más o menos eso marcaba el reloj y el madrid ya era campeón al menos en estos primeros 18 minutos no lo podía creer jan a black pero miren la jugada muy buen taquito una asistencia maravillosa para rodrigo y buena definición para el brasileño que cada vez iba convirtiendo en el goleador del club iba aumentando su nivel chicos minuto 25 otra muy buena jugada excelente definición pero estuvo gigantesco o black la verdad que el madrid estaba haciendo o teniendo una noche maravillosa no paraba de insistir aquí nuevamente rodrigo intentaba vuelve centra cabezazo para el señor chumel y al final vinicio se intenta definir pero gigantesco o black estaba haciendo figura esta noche por aquí también habían ocasiones por parte del atlético de madrid pero también nuestro portero estaba voluntad muy bien vamos directamente al minuto 50 donde nace la jugada del descuento por parte del equipo colchonero una forma paupérrima de defender por parte del madrid define muy bien joao félix y descuenta para los colchoneros uno por uno se ponía la serie la verdad que la clara donde estaba poniendo interesante estamos un poco nerviosos el madrid un poco desesperado porque veía cómo se le iba hasta final buen centro aquí muy buena recibimiento de valor y una definición magistral por parte de vinicius que ya en últimamente en estos en este episodio nos estaba acostumbrando a verle goles maravillosos a ver cosas geniales en cada uno de sus partidos aquí no sería la excepción miren qué buena buen centro por parte de carvajal miren cómo recibe el balón vinicius de pechito y define magistral define maravilloso mucha calidad para el brasileño en este en esta jugada un balón que la verdad no sé por qué teníamos esa pelota verdad asquerosa chicos así iríamos al minuto 70 donde el señor josefa mucoco con una entrada bastante infantil que no entiendo qué le pasó aquí se le ponen las luces al alemán entra feísimo y es queda expulsado pero eso bueno quedar con 10 no sería problema para conseguir la copa final del partido dos por uno se saludan los técnicos felices la casa blanca porque teníamos un título más este es el segundo no creo que es el segundo estamos de locales evidentemente y lo empatamos vaya tienen por ahí a show en el barcelona increíble fin de temporada y tenemos finalísima de champions contra la juventus de turín una gran final estamos teniendo muchas finales pero está que esto tiene su toque especial muy especial porque es con el equipo de la vequia señora que aquí nos intentaba ofender haciéndonos el gol del tonto y courtois le dice no señor a mí no me humilles no puedes hacerme el gol del tonto y tampoco puedes hacerme goles como este muchachos estaba teniendo un buen inicio de partido la juve pero no concretaron absolutamente nada el madrid también tendría por ahí sus ocasiones aquí por poco un gol hermoso de los que nos tiene acostumbrado vinicius aquí nuevamente rodrigo intentando lo tiró de calidad y el portero también bastante enérgico a la hora de sacar el balón chicos una más se va el madrid miren buenas intenciones define muy bien pero el portero gigante no lo podía creer se lamentaba el señor carlo ancelotti miren qué buena ocasión aunque quien fuera de lugar no creo que no están fuera de lugar estaba en totalmente habilitado seguía intentando el madrid minuto 50 cabezazo pega en el palo y una vez más se salva el equipo de la vequia señora era increíble lo que estaba haciendo el madrid estaba intentándolo pero el portero realmente estaba teniendo una gran noche muchachos esto sería un partido bastante difícil muy complicado muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados ya en este episodio en madrid miren aquí cómo se van intentan que esa se va al regate a uno y él le da la posibilidad a frank y de john que en este momento ya prestaba sus servicios a el equipo de turín y le regala el gol un gol fatídico un gol que ya aparecía o ya nos mostraba que el real madrid era no era más bien el campeón de esta champions una champions bastante complicada un partido difícil estaba muy a favor nuestro pero aquí el equipo de la vequia señora supo aprovechar la ocasión que le dio el madrid muchachos aunque mendí mendí tenía planes mendí tenía algo bajo el as más bien el as bajo la manga y era este gol al minuto 115 un gol fatídico también un gol muy complejo un gol que llenaba de vida y que ponía nuevamente al madrid en bueno en el camino de la copa no este gol nos llevaría chicos a lo que serían los tiros desde los 12 pasos tiros que realmente nos ponen muy nerviosos en la tanda la iniciaría el señor rodrigo continuaría por ahí blachovic que se dice que podría salir de este club quien sabe podría ir al arsenal al chelsea no lo sabemos aún pero lo que sí sabemos es que aquí vinicius también anota la tanda de penaltis era bueno estábamos muy nerviosos realmente muy nerviosos ya saben cómo es este tema de los penaltis no sabemos qué hacer simplemente nos concentramos y tratamos de ver qué es lo que nuestros grandes jugadores o los escogidos por el técnico hacen la frialdad que tengan a la hora de cobrar penaltis chicos esto estaba reñidísimo ahí va el penalti de camavinga un penalti que iba a tapar el señor checks me estaba el señor courtois obligado a tapar estábamos ya en los momentos más cruciales tiro al opanenka por parte de chiesa checks me interesante seguían los penaltis este militado con mucha frialdad logra engañar perfectamente el portero y esto le regala la copa o más bien la champions a la casa blanca el equipo merengue feliz una champions más en este episodio vaya en la liga no nos fue también 12 puntos por encima nos echó el barcelona las cosas no va muy bien en casa tenemos supercopa y la recién ganada champions las estadísticas nos encantan las estadísticas vamos a dejarlas ahí en cámara rápida como venimos haciéndolo en todo el episodio muchachos crecimiento interesante para todos y cada uno de nuestros muchachos un crecimiento netamente orgánico recuerden que hay algunos que tienen más minutos que otros porque bueno hay unos que van de cara al futuro eso ya lo sabemos de sobra porque es el oficio bueno el el deseo que tenemos en este episodio ver este madrid en cinco años ahí pudimos ver el señor luka modric aún no se retira continúa y eso me llena de felicidad hay que jugar una temporada más con luz veamos qué sucede en la cuarta nos restan dos temporadas en la cuarta temporada buenos buenos títulos creo que no vamos tan mal y el equipo se está desarrollando de manera convincente odio sola yo creo que es mejor dejarlo ir confío muchísimo en tobías de cara al futuro obviamente el señor bueno nuestro titular es mucho más mayor pero pues tiene más experiencia pero bueno en fin no esperemos que haya sido una buena negociación se va al everton por 31.4 millones otra venta este muchacho lo quería dejar chicos desde el principio desde el inicio del vídeo pero en la vida real los rumores apuntan a que se quiere quedar en el milán y el milán también está bastante interesado en él así que al final he tomado la decisión de venderlo no al milán pero sí a un equipo grande y por una gran suma de dinero se va al liverpool es un jugador de que veintitantos años ciento casi 118 millones creo que es una muy buena no estuvo pensé que íbamos a sacar a precio genial pero creo que ha sido una buena venta chicos 117 millones el valor del jugador era de 78.5 la mejor oferta posible eran 136 pero en fin hicimos un buen negocio con él chicos yo creo que enrique está un poco chiquitín y la verdad es que muy poco lo está haciendo bastante bien yo voy a enviar a préstamo este señor pues esperemos no no esté cometiendo un error ser campeones de champions nos obliga a jugar esta supercopa de europa finalísima que tendremos contra el bayern leverkusen bastante realista la cosa ya veremos qué sucede en el terreno de juego muchachos se bajan tu guau miren el jugadorazo que tienen bayern vaya interesante vamos directamente al minuto 5 donde en un error garrafal del portero miren lo que sucede recuperación del madrid buena asistencia para vinicius y el que no falla el que ya no le gusta en este episodio no le gusta fallar este vinicioso iba a tener una noche fantástica se los aseguró muchachos iba a estar genial el brasileño iba a estar on fire miren qué buena asistencia muy buena definición pero pues hombres los errores en el fútbol se pagan muy 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 caro y eso lo estaba comprobando el leverkusen minuto 17 nuevamente el madrid aquí se divertía los chicos se lo tomaban con calma vinicio seguía intentando una buena parada del portero un poco molesto ancelotti pero la verdad era que se venía mucho más ojito a esta jugada rodrigo miren qué maravilla estaban los brasileños haciendo de las suyas en este partido el 2 por 0 ya era inminente el 2 por 0 ya daba por campeón al menos en el primer tiempo al en madrid que esta final no debería ser tan compleja pero es que miren era un concierto de fútbol chicos era una maravilla lo que se vivía en este estadio gracias al madrid pajarito valverde asistencia y nuevamente el de siempre el de siempre aunque yo ha ayudado un poquito por el defensa pero ahí estaba nuevamente vinicius 3 por 0 muchachos un buen gol el madrid como dije se divertía humillaba y aplastaba el leverkusen luego en el minuto 42 vendría la jugada decisiva para terminar definitivamente este partido se va a un poco lo intenta pero se frena un poco se lo toma con calma y nuevamente vinicius que se llama su hack trick en este partido de final de supercopa de europa miren los pases miren cómo lo hacía era que se lo tenía total bueno estaba totalmente dominado el leverkusen a manos del real madrid chicos en este instante este gol ya me desanimo un poco y dije no voy a terminar el partido y voy a finalizar lo voy a ir al resultado final porque el madrid realmente estaba era aplastando y humillando este leverkusen 4 por 0 y lo mejor era continuar enviamos a préstamo yo creo que lo mejor es que se vaya porque muy poco y bueno karim todavía tiene bueno tiene gasolina digámoslo de esa manera entonces yo creo que prestemos lo más bien una temporadita más y ya en la quinta de pronto le damos el protagonismo que se merece se va al atalanta por 12 meses veamos qué pasa muy tempranito en agosto tenemos el primer clásico del mundo lo vamos a jugar en el cap no lo tratamos bueno tenemos dos dominados al balón de oro veamos si lo traemos guau se lo llevó ferran bueno triste para nosotros esto está a reventar muchachos clásico del mundo y final de supercopa de españa un super clásico bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrados este madrid barcelona muchachos muy muy flojo aquí llegaría el primer gol al minuto 67 en el primer tiempo fue una completa desgracia de partido ninguno de los dos equipos dieron nada por ahí el barça estaba con un expulsado realmente estaba jugando con 10 y el madrid aprovechó eso y aquí tenía el primer tanto uno por cero como dije este fue el de siempre no hay estabilicios pero este fue un partido bastante bastante aburrido minuto 80 aquí como pueden ver buena recuperación del madrid de este partido tal vez me quedo con esta jugada miren qué buena combinación de pases vinicio haciendo de las suyas divirtiéndose y aquí asistiendo a valverde para bueno completar el 2 por 0 o finalizar la jugada y anotar el segundo gol de esta noche por parte del madrid que ya en este momento tal vez estaba jugando un poco mejor pero el partido no dejaba de ser aburrido como digo o como dije la verdad de este partido me quedo con esta jugada de este gol que fue bastante bastante bonita pero de resto el madrid ni el barcelona hicieron nada nada absolutamente bueno en este partido por aquí llegaría el descuento del madrid a manos de ferran torres que nos hace el famoso y ya conocido en el canal gol del tonto la salida de estiempo de courtois le regala la ocasión a ferran al español al ex manchester city de descontar para el barcelona mire una caída tonta por ahí una mala entrada definitivamente un partido bastante bastante harto de esta manera terminaría y nuevamente el madrid campeón y superando el barcelona al menos en este episodio segundo clásico por liga estamos en el santiago y lo sacamos adelante muy bien tendríamos una final de champions contra el nápoles en la cual cometió un error grave y es simularlo y confiarme de que podríamos sacarla adelante lo cual no fue así el napoli nos ganó la verdad tenía un poco estaba un poco mal de tiempo y la simulé y creí que la podíamos sacar adelante por fin recuperamos el liderato de la liga santander primer puesto dos puntos por encima del betis interesante real sociedad valencia y barcelona y atlético de madrid quinto y sexto lugar respectivamente guau supercopa supercopa de europa y con esto rematamos los títulos de esta temporada vaya joao félix es el pichichi de esta temporada quien fue el que mejor le fue benzema noveno lugar como asistente este malinowski malinowski de el villarreal y suamen y en el séptimo por parte nuestra meslier meslier me interesa de cara al futuro para nuestro equipo no sé ustedes que digan courtois segundo tercer lugar pero hay que ir buscando un portero joven no sé si lo ni tenga lo suficiente para ser el titular en champions no nos fue nada bien por ningún lado por ningún lado definitivamente estadísticas para la temporada esta vendría a ser la 25 26 y sí creo que sí bueno la cuarta temporada ahí está el desarrollo de nuestros muchachos la verdad es que los gigantones como el valverde bellingham iban creciendo ya como poco no iban creciendo una unidad dos cuando mucho otros como este señor run iban creciendo mucho mejor pero si va decayendo ahí van poco a poco los muchachos los que estaban muchos jugadores en préstamo no sé si lo están viendo pero muchos muchos jugadores en préstamo modric ya con ganas de retirarse por ahí gutiérrez todavía es creciendo muy bien y courtois que se mantenía era sencillamente fantástico lo que estaba pasando con esta plantilla del madrid un crecimiento como he dicho todo el episodio muy orgánico muchachos pero vamos a continuar cometía el pequeño error de bueno quería darle el último partido el partido de la diosa luca modric pero en la final y la verdad lo olvidé chicos olvidé que se retiraba me olvidé de modric no participó o si participó el partido ya no me acuerdo bueno el partido que simulamos básicamente debió debimos haberlo metido pero bueno en fin chicos vamos a en la siguiente y última temporada creo sí creo que la última o la cuarta no creo que la última no estaba en mis planes encontrar a fabián paulowski que muy seguramente es el rey en de el señor levandowski con coca coloski pero cuando encontré por ahí gratis y lo traje tiene 81 de media y gratis como siempre digo yo hasta un puño es bienvenido entonces lo vamos a prestar no se me puede olvidar el de las dance para el señor karim benzema porque se retira esta temporada el dinero es el dinero y el nottingham forest acabamos de traer este señor totalmente gratis y el nottingham forest estuvo dispuesto a dar 77 increíbles millones y pues ya sabe el dinero chicos en el real madrid porque la intención es dejar un madrid con buena plantilla y buen dinero en la billetera primer súper clásico muchachos lo jugamos en casa veamos uno a uno no estuvo nada bien nominados tenemos por aquí a rodrigo y vinicius pero nada que consiguen el balón bueno por fin vinicius regresa un balón de oro al madrid ya finalizando esta quinta temporada como ya se hizo costumbre en este episodio estamos jugando por fin cambio el balón chicos estamos jugando la final de supercopa de españa y una final contra el equipo del real betis esperemos poderla sacar adelante pero yo creo que si yo creo que sea tan complicado este betis pero bueno muchachos minuto 20 y ya el betis estaba presionando ya estaba haciendo de las suyas en el terreno de juego pero ojito a este buena o esta buena asistencia de vinicius y miren lo que se inventa moncoco que ya era líder y titular en el equipo por la retirada de karim benzema y miren el pedazo de gol que nos regala esta noche el señor moncoco el alemán de origen africano chicos que bueno llevaba o vestía la el dorsal número 11 y que muy probablemente iba a tomar el dorsal 9 porque como dije estará la última temporada será el last dance de el señor karim benzema que ya había dado todo por este club al menos en este episodio hizo cosas fantásticas nuestro karim benzema chicos buen gol excelente definición y aquí vendría el descuento de él betis al minuto 33 a manos de ese señor paul yo creo que es culpa del portero creo que dejó ir ese balón no no se veamos la repetición aquí un poco más de cerca y se darán cuenta que es gol totalmente de cultura no entiendo cómo uno logra sacar el balón pero bueno dos por uno chicos habría más a perdón uno por uno habría más ojo con esta gran jugada nuevamente moncoco que no entiendo cómo falla pero falla ese es el punto no lo podía creer el alemán tampoco carleto en chelot y chicos el partido continuaba a minutos 66 aquí una muy buena recuperación y ojo con chua meri porque podría llegar el gol de este francés que no tengo ha tenido mucha participación en el tema del goleo pero en esta noche si iba a ser protagonista e iba a regalarle el segundo tanto que consolidaría perdón se consolidaría al real madrid como campeón de esta competición muchachos miren qué buena definición muy buena la asistencia la jugada la creó el mismo se la ingenió el mismo y la finiquito muchachos de esta forma llegaríamos al final dos por uno una final más que nos echábamos al bolsillo de este gran real madrid segundo súper clásico de esta temporada pero esta vez es por copa de españa lo jugamos en casa estos son semifinales lo sacamos muy bien adelante partido de vuelta por copa de españa semifinales muchachos y el ser clásico lo simulamos caímos 2 por 1 pero en el global avanzamos avanzamos y esto nos llevaría a jugar una final más en este episodio la cual en su mayoría la íbamos a jugar con la suplencia que estaba el pajarito valverde pero era que el valverde en el partido anterior creo que no había jugado bueno en fin la cuestión es que íbamos a tener a hendrick y vamos a tener los jugadores suplentes aquí llegaría en el minuto 4 muy tempranito un gol de richard lison que en este instante estaba en las filas del getafe muchachos aquí celebraba y nos humillaba el brasileño porque definitivamente había sido un buen gol definitivamente estaban demostrando su jerarquía ante el equipo más poderoso en este momento de la liga el real madrid muchachos pero esto solo era el inicio porque venían muchos muchos más ojo con esta jugada minuto 11 intenta bueno lo intenta el muchacho garnacho que no puede muchachos aquí van nuevamente que esta buena jugada por parte del getafe y dispara y el poste le dicen no el poste le dicen al getafe y amonestan a nuestro señor que tobías y el madrid seguía perdiendo 1 por 0 al minuto 60 ya debemos viajar justo en este instante garnacho aquí y miren la buena asistencia para hendrick que ya era titular y estaba anotando su gol en este o su participación en este partido eso fue en el segundo tiempo muchachos hendrick anotaba ya era o ya se quedaba de manera definitiva en el madrid ya estaba con nosotros y ya no se iría más a préstamo ya estaba justo en donde queríamos que estuviera desde el principio del episodio un cambio por ahí para piernas nuevas piernas frescas y ojo con camavinga cross que también se jugaba a sus últimos partidos tal vez en el real madrid jude bellingham buena asistencia para camavinga y vinicius definiendo de la manera más genial que puede definir el brasileño ya saben que nos tiene acostumbrados a los goles esto marcaría en el minuto 76 el 2 por 1 que le daba momentáneamente la copa al madrid un poco ofensivo el señor vinicius pero bueno ese es el estilo del brasileño que es una maravilla a la hora de anotar a la hora de definir muchachos minuto 80 nuevamente vinicius de la misma modela bueno de la forma exacta la que hizo el gol anterior la misma forma de definir al primer toque mira su reloj parece que no funciona bien pero lo que sí sabe es que su derecha es maravillosa y funciona perfectamente miren aquí en felipe haciendo de las suyas y miren la buena definición el primer toque le daría el 3 por 1 al madrid ojo con esta jugada nuevamente vinicius miren cómo ve llegar a su compañero hendrick felipe al cual está apoyando muchísimo porque es un chico que está abriéndose camino en la casa blanca y define para el doblete también doblete de el señor hendrick el señor felipe hace su segundo gol esta noche se irían doblete para hendrick y doblete para vinicius maravilloso los brasileños que están haciendo de las suyas no sé si sea conveniente jugar un tridente con hendrick el señor vinicius y rodrigo sería fantástico ver cómo funcionan estos bueno este tridente de cara en cinco años más o menos en cinco años bueno podría ser si les gusta ese episodio me lo dejan en los comentarios así terminaría el partido clásico del mundo pero por liga vamos de ida a partir de vuelta más bien de visita uno a uno no estuvo nada bien por fortuna llegamos a la final de la champions fantástico contra el inter pero ese será el de las dance de karim benzema por desgracia karim no se retiró siendo campeón de la liga pero sí de supercopa y también de copa de españa posiblemente de champions bueno ya lo veremos le hago es el máximo anotador de la champions mejor asistentes goleador fati por parte de el barcelona en lo que es en la liga no tenemos goleadores por dios y el mejor asistente también es fati estamos mal que es el mejor portero meret 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 interesante sigue vinicius siendo perdón rodrigo siendo fantástico ahí como pueden ver tiene una unidad de crecimiento vinicius con una también bellingham con dos moukoko con dos bien interesante chumeni se mantuvo camavinga tuvo dos unidades felipe tuvo tres unidades de crecimiento muy bien garnacho con tres bardiol con dos unidades mendí se mantuvo rudiger cayó dos unidades este señor dos unidades de crecimiento el sueco álava cayó cuatro unidades militao se también cayó por aquí podemos ver que valverde se mantuvo gutiérrez dos unidades de crecimiento estos chicos en préstamo bueno no tenemos mucho que mostrar ahí cayó seis unidades tonicross mal el luin se mantuvo arriba es una unidad benzema cayó cinco inicios tobías con dos carvajal tres unidades de decrecimiento y dos unidades para este señor courtois que porteros courtois chicos quiero ver en lo financiero cuánto quedaron costando quien fue el más costoso bueno de inicios definitivamente porque vamos a llevar a tener en cuenta cuánto quedó valiendo esta plantilla y cuánto presupuesto vamos a dejar al madrid no ahí como pueden ver en pantalla irán a encontrar el resultado bueno del costo total de estos señores no muy bien ahí están perfecto son los más costosos este es el orden correcto de los de mayor a menor perfecto chumeni bardiol con 160.5 millones 151 para este señor muy poco 117 mendí con 86 71 para garnacho gutiérrez 68 rüdiger 49 sigue siendo costoso obrador 45 este señor 43 millones felipe 38 millones tienes que valer más porque valiste mucho 32 millones para karim benzema que se retira ya saben blanco con 30 27 para este señor 24 23.5 21 21 también 19 18 11 para santos nakai con 9.58 para este señor 8.5 4.3 y tónicos tónicos con 3.2 millones ingresos de 845 millones gastos de 217 y nos da un total de 627 millones con ese dinero dejamos al club valor de club 773.9 millones la producción eran mil millones un poco más mil 40 para ser exacto camisetas las más vendidas a la de rodrigo vinicius y bellingham 8.7 millones de camisetas y como pueden ver un presupuesto bastante interesante eso vamos a tenerlo en cuenta al final con el resumen vamos al partido último partido de este episodio última final grandísima final como pueden ver ahí está el señor leado todavía pedri tonali también está por ahí nosotros también queremos a nuestros muchachos calentando pero karim benzema va a jugarse su último partido su last dance wow qué buen tipo qué buenos jugadores muchachos pero no recuerdo cómo se llama este me lo dejan en comentarios por favor chicos una pequeña sorpresita un pequeño homenaje que pienso hacerle que debía haberse lo hecho también a modric pero bueno lo olvidé realmente lo olvidé y para karim benzema quiero que vean la equipación que he creado una equipación especial para el last dance de karim benzema chicos la he creado está la he creado yo mismo no quedó muy chévere que digamos pero bueno es blanca y tiene unas unos bordes color dorado y en el fondo la foto de karim benzema espero que les guste simplemente quiero hacer cosas distintas que el vídeo no quede tan plano y darle un merecido homenaje repito debía haberse lo he hecho también a modric pero en serio lo olvidé no caí en cuenta ni siquiera jugué el partido en su último partido con el club y pues lo recordé lo hice con el señor en bueno tenía planeado hacerlo lo del kit pero fue que en serio se me olvidó se me pasó el último partido de las dance de el señor modric que se lo merecía total con su camiseta etcétera etcétera pero lo vamos a hacer aquí con karim benzema chicos por ahí va a estar de hendrick de la en el banco de suplentes nosotros vamos a enfrentar este partido de la mejor manera posible ahí está con la camiseta al madrid una camiseta en conmemoración a el último partido de karim benzema chicos así que esperemos sacar adelante este partido sería fantástico que karim se despidiera con una champions ya que ha ganado tantas en la vida ojito minuto 3 buena jugada para rodrigo chicos y miren la asistencia que se saca vinicius para el gato benzema que en su last dance marcaba y dejaba clarísimo que era una leyenda para el real madrid ahí está muchachos celebran felices porque este era el último partido del gato benzema miren que buena jugada de la asistencia maravillosa de vinicius buena definición del gato como siempre y fantástico ahí con su camiseta su uniforme digamos que en honor a su despedida del fútbol chicos eran los últimos ahí está se puede ver un poco más de cerca eran los últimos minutos que jugaba el gato con su camiseta como pueden ver en honor a todo lo que hizo por el club último partido del francés el cual se iba con gol muchachos muy buen muy buen gol muy bien por el gato que aquí nuevamente asiste a rodrigo y rodrigo asiste perfectamente a vinicius el cual marcaba el minuto 28 el 2 por 0 para el equipo de la casa blanca este equipo en milán la verdad que no estaba dando mucha pelea que digáramos estaba un poco mal el equipo italiano mientras que sólo aprovechaban los jugadores del madrid porque estaban teniendo una buena noche muy buena asistencia de balón filtrado que lanza el gato para rodrigo y rodrigo asiste a vinicius iríamos al minuto 52 en donde un gol bastante extraño por parte de tonal y les faltaría para el milán 2 por 1 no entiendo como el logro chutar ese balón muchachos no entiendo tampoco porque hay un balón de la copa del mundo en una final de champions eso tampoco lo puedo entender pero aquí viene un poco más de ser que miren increíble no qué precisión la del central italiano vamos al minuto 61 en donde vendrían más goles miren esta buena definición de moukoko que la verdad creí que había sido hendrick pero no fue el alemán que nos han o perdón ni siquiera fue el alemán fue rodrigo chicos lo siento no estoy viendo bien por dios fue rodrigo sí señores creí que había sido muy poco en un poco creo que fue el de la asistencia muy bien muchachos tres por uno el madrid estaba gigantesco tendríamos más los goles claro que sí mendí por acá asiste y nuevamente el señor ano en esta ocasión si fue un poco en esta ocasión si fue el alemán y al minuto 90 sella la victoria del equipo blanco con un 4 por 1 muy contundente muy fuerte estaba haciendo este madrid muy decisivo el last dance de el señor karim benzema que ya no estaba jugando en este segundo tiempo había entrado el señor moukoko y que por ahí también había entrado hendrick porque se había lastimado rodrigo creo que fue la cosa más o menos así un buen disparo que por poco saca mike pero que llevaba tanta potencia por ende terminó en el fondo de la red chicos así terminaría el partido 4 por 1 campeones en el real madrid la casa blanca una champions más para este episodio y felicidad mucha felicidad creo que se hizo algo bastante interesante con este madrid recuerden que es una visión que tengo de cara a los cinco de cada cinco años cinco temporadas un proyecto que podría funcionar bastante bien pero pues esperemos porque el fútbol da muchas puertas qué tal si vamos rápidamente a lo que el resumen y ver el resumen que no pienso demorarme mucho para poder ver qué conseguimos con este madrid en estas cinco temporadas del lado derecho de sus pantallas vamos a tener las valoraciones o la valoración global del club parte de abajo es como iniciamos y la parte de arriba es como terminamos iniciamos con 85 delantera al final lo entregamos con 89 en el medio campo iniciamos con 86 y lo entregamos con 94 que creo que fue el mayor avance que tuvimos en estas cinco temporadas que en defensa iniciamos con 84 y terminamos con 87 creo que en el medio campo nos fue bastante bien esa es como en las valoraciones para que las tengan en cuenta ahora sí veamos los títulos ligas conseguimos dos de cinco posibles supercopas de españa conseguimos cuatro copas de españa conseguimos dos champions de cinco posibles también conseguimos dos supercopas de europa conseguimos las dos que jugamos clásicos tuvimos 17 clásicos en total en estas cinco temporadas de los cuales ganamos 9 perdimos 3 y empatamos 5 buen promedio para el señor ancelotti al final el total de títulos fueron 17 goleador tuvimos en dos ocasiones y asistente en una sola ocasión nominaciones al balón de oro tuvimos 5 estuvimos cinco veces invitados pero sólo se lograron traer 3 lo cual no me parece tan malo tampoco valor de la plantilla 2 mil 353 millones un poco más y entregamos el club con un presupuesto de 351 millones recuerden que cuando se inicia modo carrera con real madrid se inicia más o menos en unos 220 millones más o menos por ahí 218 220 millones y lo hemos entregado con una plantilla bastante más costosa y con unos 130 millones más de presupuesto creo que eso está bastante bien chicos esto es el resumen espero les haya gustado el episodio un poco largo pero había mucho que mostrar había mucho mucho contenido mucho fútbol entonces por eso se hizo un poco largo el vídeo de mi parte sólo me resta agradecerles por llegar hasta aquí pedirles un poderosísimo like y que me digan cómo es el proyecto que ustedes se imaginan para el madrid en cinco años qué cambios hubieran hecho como lo hubieran hecho ustedes bueno déjenmelo en los comentarios y también déjenme en algún otro equipo para hacer algo similar a esto sin más me despido poderoso like adiós